Hola gente de la red, hoy vamos a quitar la cuenta de Google a nuestros teléfonos de la marca ZT Este método es compatible para cualquier modelo de la marca ZT, cualquier versión de Android que pudiera tener tu teléfono ZT Hay dos formas, dos métodos de quitar la cuenta de Google Vamos a hacer el primer método Ponte bien listo durante la explicación de este primer método para que logres desbloquear tu teléfono sin problemas Si no puedes lograrlo con este primer método, no te preocupes, tenemos que hacer otro segundo método Vamos a darle gente, primeramente nos conectamos a internet y le damos en comenzar Omitir Aquí le damos en no copiar Aquí gente nos pide una contraseña y nos pide el correo o cuenta Google Aquí mucha gente no sabe qué correo ponerle, qué correo ni qué contraseña, ahí les va, listos Aquí le vas a poner de contraseña la contraseña de bloqueo de pantalla que tenía tu teléfono Antes de que lo formatearas, antes de que lo resetearas Esa contraseña pónsela, si la recordaste, puede ser una contraseña, un pin o un patrón Si la recordaste, pónsela y dale a continuar Si acertaste, te dejará brincar la siguiente pantalla Donde se nos va a pedir un correo Y en la parte de abajo se activa un botón que se llama omitir o saltar Tócale sobre ese botón y tu teléfono estaría prácticamente ya desbloqueado Si olvidaste la contraseña, descártala Ya solamente nos centramos en la cuenta de Google Y aquí en adelante pura cuenta Google, gente Sí o sí Aquí le vas a poner tu cuenta de Google que le vinculaste No le puedes poner el correo de la vecina, el correo del primo, el correo del amigo No, así no funciona esto Tiene que ser el vinculado La cuenta de Google Es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store Si la recordaste, pónsela Y dale siguiente Con su idea contraseña y siguiente Tu teléfono ya quedaría desbloqueado Si olvidaste la contraseña Entonces Perdón, si olvidaste el correo de plano O no lo recuerdas muy bien Entonces tenemos otra alternativa Tócala aquí donde dice Olvidé el correo electrónico Cuando tú creaste ese correo Esa cuenta de Google Se te pidió poner un número de teléfono Un número de recuperación Y si fue así Debes de tener todavía en tu poder el chip o SIM Porque en este número te van a mandar un código de verificación Por lo tanto este chip debe estar colocado en otro teléfono que lo detecte bien Esta utilidad sirve para localizar el correo, gente Encontrarlo Aquí vas a poner el número Y dale siguiente En la siguiente pantalla se te pedirá Tú Se te va a pedir tú Tus datos generales Nombre, apellido, fecha de nacimiento Tienes que poner los mismos datos Con los cuales registraste aquel correo Cuando lo estabas creando Tienes que poner los mismos datos Porque estamos tratando de buscar De encontrar el correo electrónico Registrado con esos mismos datos Si fue así Todo sale bien Te van a mandar un código de verificación Al número ¿Sale? Y en pocos pasos ya podrás ver el correo O cuenta Google Encontrada Anótalo Por ahí en un papel Haz nota Y regresa Aquí le vas a poner el correo electrónico localizado Y le vas a dar siguiente En la siguiente pantalla Le vas a poner Lo que viene siendo La contraseña Si no la recuerdas Al igual Tócale en Olvida La contraseña Y regenera Una nueva contraseña Una vez hecho Todo esto gente Pues tu teléfono Prácticamente Ya estaría desbloqueado Pero gente Pero Si No recuerdas nada Perdiste los mecanismos De recuperación Y de plano De plano No lo lograste Con el método Número uno Entonces Se tiene que hacer El método Número dos Que es un método Para quitar de raíz La cuenta Google De forma forzosa Tienes que seguir Un nuevo proceso Un nuevo método Gente Muy distinto a este Yo los métodos Claro que tengo los métodos Ya los tengo Ordenados Preparados Y listos Para ser compartidos A quien me los pida Pídemelos en los comentarios Esos segundos métodos Para aquellas personas Que no lograron Desbloquear Pídeme los métodos En los comentarios Se te van a mandar Vía Whatsapp Esos métodos Ya vienen Ordenados por versión De Android Lo único Que debes de conocer En tu teléfono Es saber Que versión de Android Tiene tu teléfono Si no sabes Que versión de Android Tiene Apágalo Y entra en el menú Recovery Y en la parte de arriba En el menú Recovery Te dice la versión De Android Que tiene Porque conforme A ese dato Conforme es Uno de los métodos Que vas a aplicar De los cuales Te he compartido Bueno gente Nos vemos Ánimo No olviden Apoyar el canal Pídeme los métodos En los comentarios ¡Adiós!